Soy una industria, yo soy el rey, templo sagrado de educación. Entonces, cogemos el lobo y lo que partimos, ahora cogemos la botella y cogemos el lobo y luego entiendo la botella así, cogemos el lobo que ya está partido, lo abrimos y lo colocamos aquí, así la botella y lo cortamos de la botella. Ahora que la botella, ya nos vamos con una botella, prendemos los incendios. Y ya, lo sacamos, lo ponemos por acá. ¿Verdad? ¿Verdad?